Y es por lo que ha ocurrido, particularmente después del 16 de abril, no sería precisamente por mi llegada, sino por la reacción que se logró generar de parte de la población frente a la corrupción y la impunidad, las manifestaciones de la sociedad en respaldo a las investigaciones, en contra de la corrupción y de la impunidad y por las reformas del Estado, creo que han sido un tema muy importante. Yo creo que sí. Creo que para la reconstrucción de un Estado democrático de derecho es indispensable la participación ciudadana. Que esto, que fue una expresión espontánea de amplios sectores de la sociedad, con una bandera común, la lucha contra la corrupción, tiene que superar la espontaneidad y tiene que llegar a la organización. Decepción. Creo que esto es más decepcionante que estimulante. Se ha hablado mucho en el país en cuanto a la corrupción y a la magnitud de la corrupción y aún considerando que tenía que existir para que la corrupción fuera del tamaño que se planteaba, que tenía que existir como vasos comunicantes con el Estado, lo que no imaginaba era que desde la propia dirección del Estado se realizaran acciones de esa naturaleza. La relación con el Presidente de la República fue siempre muy cordial, muy respetuosa. El Presidente de la República fue siempre muy cordial, muy respetuosa. En las conversaciones que todavía sostuve con él después del 8 de mayo, seguían siendo de cordialidad. En este momento no hay colaboradores eficaces. Lo que han visto públicamente de dos personas que en su intervención ante el juez han dicho cómo funcionaba más o menos la estructura y el interés de aclarar la participación de ellos, la manera de operar esa estructura, pero no hay en este momento realmente un colaborador. Yo nunca tuve una conversación con la vicepresidenta durante todo el tiempo de su mandato. A partir de mi llegada, a partir de mi llegada en octubre del 2013, conversé una vez telefónicamente con ella y tal vez uno o dos encuentros en actos oficiales, pero solo del saludo protocolario. Nunca hubo una conversación con ella, pero nunca hubo una conversación. Después de la renuncia hubo una conversación que ella quería ponerse a disposición de la investigación que estaba con el interés de explicar su situación, entonces la recibí acá, me dijo eso. Le dije, bueno, precisamente para eso es la investigación. Y esas son explicaciones que si llegamos al punto de proceder en su contra, usted la suministra, usted la suministra ante los jueces ejerciendo su derecho de defensa. Vamos avanzando bien en la investigación. Espero que se puedan tener resultados pronto. Solo eso podría decir, vamos bien. Ese tema a mí no me mueve como mucho. Yo tengo una convicción en cumplimiento de la justicia, en tratar de contribuir en la lucha contra la impunidad, en la lucha contra la corrupción, y que de acuerdo con eso tengo una responsabilidad que debo cumplir y mientras cumpla la responsabilidad, permanezco. Cuando hay situaciones de tanta impotencia, cuando hay periodos en los que ya la sociedad como que dice aquí no hay nada que hacer, esto siempre va a ser de esta forma, y hay silencio, pasividad, casi connivencia, aceptación, que eso que hace mal es como lo natural, como lo normal. Y surge una posibilidad como esta que se presentó en Guatemala, demostrar que las cosas malas no tienen que ser siempre así. Alguien tiene que asumir la responsabilidad de eso, y si la CICIC ha contribuido en esto, significa que quien está al frente de la CICIC, aunque yo no hago nada, todo lo hacen los compañeros que investigan, que analizan, que están en la actividad que efectivamente produce esos resultados, pero entonces se concentra todo en una persona, se idealiza en algunos sectores, como he insistido, esta es una responsabilidad de Guatemala, por eso siempre hablo, cada país busca la forma de solucionar sus problemas, lo que se requiere es que se ocupe de eso, se preocupe por solucionar esos problemas. Esto tiene que ser construido por los guatemaltecos, los extranjeros únicamente apoyamos, ayudamos, contribuimos, pero en nosotros no puede erradicar la responsabilidad de hacer, los guatemaltecos son los que tienen que hacer. Gracias. 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 Gracias.